Se cumplen dos años de la invasión rusa a Ucrania, dos años que cambiaron la política europea hacia Rusia y también el equilibrio de poderes a nivel geopolítico. Dos años de pérdida y de destrucción. ¿Puede Ucrania aún ganar esta guerra? Vamos en breve por más detalles. Sujani Pérez, aquí en Berlín para Dolce Vélez. Destacamos. Los líderes de los aliados Ucrania se reúnen en el aeropuerto de Ostomel, donde las fuerzas ucranianas derrotaron el primer asalto ruso. El presidente Zelensky prometió vencer a Rusia si su país recibe, dijo, suficientes armas. Y día de premiación a la Berlinal, el Festival de Cine de Berlín, el jurado otorgó el Oso de Oro a Damohei, un documental sobre el arte robado en África. Tenemos el reporte de nuestro equipo en el lugar. Kiev fue escenario de los actos de conmemoración por los dos años en la invasión rusa a Ucrania. Los líderes occidentales se unieron al presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, en el lugar donde tuvo lugar una de las primeras batallas. Rusia intentó en su momento tomar a la propia Kiev, pero la resistencia ucraniana frustró aquel plan, quiero decir, del ejército ruso. Después de dos años de guerra, los combates en los frentes del este y del sur han llegado a un punto muerto. El fin de la guerra aún no está a la vista. Los amigos son recibidos en el aeródromo Antonov, cerca de Kiev. Fue atacado el 24 de febrero de 2022 por las fuerzas aéreas rusas. En ese momento muchos creyeron que Rusia tomaría Kiev, pero tras dos meses de resistencia ucraniana, Putin retiró sus fuerzas de la zona. Hoy estamos en un lugar muy simbólico, donde Putin buscaba ganar la batalla por nuestra capital, la batalla por Kiev, la batalla clave de la guerra relámpago que estaba planeando. Y fue aquí donde sufrió su primera derrota significativa, cuando nuestros soldados destruyeron el desembarco de los asesinos rusos. Los líderes mundiales elogiaron a Ucrania por su resistencia frente a su poderoso vecino. Lograste detener el ataque de Rusia hacia el corazón de Ucrania. Has salvado a tu país. Salvaste a toda Europa. Y hoy estamos aquí desde toda Europa y el mundo para rindir homenaje a tu valentía. Pocas horas antes de la conmemoración, un mortal ataque con drones rusos en Odessa recordó a la gente de allí que la guerra sigue en curso. Y los residentes no pasaron por alto el significado del momento del ataque. Esto sucede casi a diario. Resulta difícil discernir si tiene algún significado simbólico o no. No sabemos qué ocurrirá esta noche. Normalmente sufrimos ataques durante la noche. Todo parece simbólico. A Rusia le gusta jugar con las fechas. La gente se está muriendo. Queremos que la guerra termine cuanto antes. No nos quedan fuerzas, ni físicas, ni mentales. Flores para las víctimas de la opresión. A pesar de las promesas de un apoyo duradero, el casi estancamiento de los combates está generando cansancio en varios ámbitos de poder en Occidente. Ucrania entra en su tercer año de guerra con un futuro incierto. Y la pequeña localidad de Pocropsk, la región de Gershon, fue una de las primeras en sufrir los efectos del comienzo de la invasión rusa a Ucrania hace dos años. Una buena parte de sus edificios y viviendas resultaron parcial o totalmente destruidos en los bombardeos. Su escuela y su guardería son ahora ruinas. Y por eso hoy el lugar forma parte de un proyecto piloto del programa de reconstrucción Construyamos Ucrania. En este pueblo vivían 2,400 personas, hasta que fue utilizado para evitar que las tropas rusas avanzaran en territorio ucraniano a principios del 2022. Este es uno de los edificios principales, la Casa de la Cultura, hoy completamente devastada. El precio de servir como barrera fue muy alto. El 70% de este pueblo fue destruido. Cada día se contaban cientos de impactos cuando los rusos estaban a solo pocos kilómetros de distancia. Ahora la gente ha empezado a regresar a lo que queda de sus casas. Aunque no ha terminado la guerra, pero al menos su pueblo ya no es el campo de batalla. Los trabajos de desminado y retirada de proyectiles que se iniciaron el año pasado ya han terminado. Ahora muchos planifican el regreso a lo que fue su hogar. Esta era la habitación de mi nieto cuando era niño. Ahora tiene 25 años. Está a punto de graduarse en la Escuela Militar de Kiev. En marzo lo envían a Gerson. Sasha recuerda bien cómo empezó el ataque ruso cuando aún vivían todos en el pueblo. Estaba cocinando cuando de repente empezaron a escucharse las explosiones. Dios mío, los aviones nos sobrevolaban. Y desde entonces, como hoy, me pongo a temblar cuando oigo ese ruido. Su vecino también planea su regreso al pueblo donde nació. Antes de nada, tendrá que supervisar la demolición de lo que queda de su casa. Y todo mientras las bombas siguen cayendo a solo media hora en auto de aquí, en la ciudad de Gerson. ¿Quién necesita esta guerra? ¿Cuántos muertos van ya? Para las madres es muy difícil. Lo principal es que queremos que esto acabe cuanto antes y sacarlos de nuestra tierra. Ya se ha logrado restablecer una parte importante del sistema eléctrico. Ahora se trabaja a contrarreloj para restablecer el suministro de agua. Posad Pokrovsky forma parte de un proyecto piloto del programa de reconstrucción We Build Ukraine, dirigido por la Agencia Estatal de Ucrania para la Restauración. Larisa forma parte del Consejo Municipal encargado de supervisar el proyecto. Algunos de los casos más complejos son los de personas que no solo han perdido su casa, sino también sus documentos de propiedad. Estoy en contra de la guerra. Quiero que los rusos sean considerados terroristas y que el mundo entero se levante en su contra. ¿Por qué debe morir nuestra gente? Tiene que acabar ya. Le preguntamos cómo recuerda la vida en el pueblo antes de la invasión. Lo pienso y me entran ganas de llorar. Teníamos una vida maravillosa, pero no éramos conscientes de ello hasta que tuvimos que marcharnos cuando empezaron los bombardeos el 14 de marzo. Muy pocos edificios quedan en pie. Han desaparecido la escuela, la guardería. Solo queda esta tienda abierta. ¿Por qué entonces quieren regresar? Este es mi hogar, mi casa. Llevo 40 años viviendo aquí. Un hogar que aquí todos esperan poder reconstruir de las ruinas. Y en medio de todo esto, el canciller alemán Olaf Scholz reiteró este sábado su apoyo al gobierno de Kiev el tiempo que haga la falta. El jefe del gobierno alemán hizo además un llamamiento a los aliados occidentales para recuperar la política de disuasión característica de la guerra fría. La guerra de agresión de Rusia contra Ucrania dura ya dos años. El hecho de que las fronteras no pueden cambiarse por la fuerza, este principio cuidadosamente negociado es pisoteado por Moscú todos los días. Rusia no solo ataca a Ucrania, también está destruyendo el orden de paz de Europa. Hemos sacado las únicas conclusiones correctas de este punto de inflexión. Apoyaremos a Ucrania en su autodefensa durante el tiempo que sea necesario. Y nosotros, Alemania y Europa, estamos haciendo más y debemos hacer aún más para que podamos defendernos eficazmente. Y el pedido del canciller alemán choca con las aprehensiones de que algunas de las armas, especialmente las de mayor alcance, terminen golpeando territorio ruso y con ello expandiendo la guerra. Nuestra enviada especial a Kiev, Carolina Chimoy, le preguntó sobre esas aprehenciones al general Wesley Clark, excomandante supremo aliado en Europa de la OTAN. Escuchemos su respuesta. Sería sin duda un hecho inconveniente, ¿no? Que los países occidentales tengan que reconocer que Rusia está en guerra con Occidente. Ucrania es solo la víctima. Rusia es como el cocodrilo que se come a su víctima miembro a miembro. Y no hay indicios de que Putin cede por satisfecho con Ucrania. De hecho, ha dicho lo contrario. Más noticias internacionales a continuación. Las autoridades rusas accedieron este sábado a entregar el cuerpo de Alexei Navalny a su madre, según informó un portavoz del equipo del líder opositor ruso que falleció en prisión en circunstancias aún no esclarecidas hace nueve días. De momento, no han confirmado los detalles del funeral. La madre de Navalny dijo a principios de esta semana que las autoridades rusas no permitirían una ceremonia pública. La policía israelí dispersó con cañones de agua a cientos de personas que protestaban contra el gobierno en Tel Aviv. La manifestación en la que se pidió la destitución del primer ministro Benjamin Netanyahu ha sido una de las más numerosas desde los atentados terroristas de Hamas del pasado 7 de octubre y la ofensiva israelí sobre la franja de Gaza. Según el Ministerio de Sanidad de Gaza ha controlado por Hamas cerca de 100 personas murieron en ataques nocturnos de Israel en toda la franja lo que eleva la cifra a un total de muertos de casi 30.000 tras casi 20 semanas de guerra. Mientras tanto, una delegación encabezada por el jefe del Mossad mantiene en París conversaciones sobre un posible alto el fuego con Estados Unidos, Qatar y Egipto. El gobierno de Colombia anunció que comenzará a sacar piezas del galeón español San José. La nave se hundió en el siglo XIII frente a la costa de Cartagena de Indias en el Caribe colombiano en un cargamento que se cree además que vale billones de euros. El barco estaba cargado de oro, esmeraldas y plata cuando náufragó en el año 1708. El gobierno colombiano tiene previsto enviar una expedición al galeón situado a unos 600 metros de profundidad para investigar y recuperar las piezas. El buque fue encontrado en 2015 y es objeto de una batalla legal entre Estados Unidos, Colombia y España quienes se disputan los derechos del tesoro. En Berlín, el jurado de la Berlinale dio a conocer en su ceremonia de clausura a los ganadores de esta edición número 74 del Festival Internacional de Cine y el Oso de Oro a la Mejor Película fue Dajo May, un documental dirigido y producido por Mati Diop que tematiza la restitución de bienes colombianos a África. En un festival con mucha presencia latinoamericana, El Oso de Plata a la Mejor Dirección fue para el dominicano Nelson Carlos de los Santos Arias por su película Pepe, en la que el fantasma de un hipopótamo se utiliza para reflexionar también sobre el colonialismo. Una Berlinale que pone el foco de atención en la restitución del arte colonial con una película documental Doha May que trata la restitución de 26 piezas desde París hasta Benin en África. También Latinoamérica se lleva premios fuertes como el premio a Mejor Director a Nelson Carlos de los Santos Arias por Pepe que trata sobre el hipopótamo tiroteado en Colombia. Ha querido este director aprovechar para decir que hace falta historias que se salgan del eurocentrismo y del imperialismo estadounidense. También Latinoamérica se lleva otro premio fuerte el de la sección Encounters a Mejor película con Ciudad Campo para Juliana Rojas y Argentina también sale premiada con Mejor Cortometraje para Francisco Lezama que ha querido aprovechar para lanzar un mensaje político agradecer el apoyo del Instituto de Cine Argentino que dice que junto a otras instituciones culturales argentinas peligran desde la llegada al poder de Milley. Ha sido una Berlinale cargada de mensajes políticos durante la gala con invitados que tenían pegatinas de cese al fuego que hacían llamados a la situación en Ucrania pero también en Israel y Gaza y ahí es donde se ha llevado el premio a Mejor Documental una película sobre esta temática No Other Land que curiosamente está hecha por un colectivo israelí-palestino en estos tiempos y que ha tenido el aplauso de todo el público con una inmensa ovación. La siguiente de Berlinale va a cambiar de dirección será una mujer Tricia Tartel la americana encargada de dirigir la siguiente edición. Y con ese reporte de la Berlinale nos despedimos muchas gracias por su atención somos Deutsche Welle hasta pronto.